Ha ido directamente a la zona de refrigeradores, recordar a los telespectadores que puede elegir entre un pack de cervezas, aperitivos o hielos y que el español salía de inicio a por las cervezas, ojo cuidado, ahí falla en el agarre, pero a ver, no ha caído, qué técnica tiene este hombre, madre mía, ahí se han visto las influencias del yoga con esa lordosis perfecta de manual. Atención, problemas ahora con la puerta, cuidado porque está arriesgando mucho, el balanceo ha sido muy violento, vamos a ver, lo intenta ahora, yo creo que está atacando desde muy lejos, debería acercar más los pies, estamos todos nerviosos, ha empezado esto de aquella manera y se hace con las cervezas, ahí las tiene, sí señor, ¿qué te parecen estos primeros compases compañero? Adelante Paco. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo Palomo, ya te lo digo, se le ve sin ritmo y con poco control, mira lo que te estoy diciendo, va muy mal para ese 4-4-3 con el que sale, ha caído, el español acaba de caer al suelo, pero fíjate que no ha soltado las cervezas y eso va a ser lo que le va a salvar. Qué lástima, estamos viendo cómo se complica la final para el español, efectivamente ese 4-4-3 va a pasar factura, fíjense, no hay coordinación ninguna, asignitud de supervivencia y competitividad del español. Estoy mirando datos y en toda su carrera nunca la ha soltado, ¿eh? Espera que se le complica la cosa, parece que puede soltar la cerveza, atención, ¿por qué ha soltado la cerveza, eh? España está con pie y medio fuera del mundial. Qué lástima, qué lástima. Esto se complica y además falta muy poco para que salga el dueño. Insisto, y ojo porque ahí está, ¿eh? Acaba de aparecer el dueño. Pues lo que faltaba, ahora sí que sí, ¿eh? Esto se pone emocionante, se hace con la cerveza, se pone de rodillas, la técnica ahora es buena. El dueño que repone, José Luis en una situación crítica, tiene que tirar de épica ahora. ¡Vamos, José Luis! ¡Por España! ¡Por tu madre! Trastavillea, estamos empujando todos contigo, José Luis. El dueño sigue a lo suyo, José Luis peleando. Si no hace mucho ruido, podrá encarar mejor el siguiente movimiento. El dueño, se acaba de percatar el dueño, ¿eh? Así es, y le está preguntando cómo se encuentra. Quiero ver cómo reacciona el español. Quiero ver otra vez eso, por favor, compañeros. Impresionante. Podemos escuchar el audio de ese momento, por favor. Oiga, se encuentra bien, ¿eh? Sí, muy bien. Seguimos en directo, el dueño se va a acercar y todo depende de cómo gestiona esta situación el español. Se convence al dueño para que le deje a su rollo seguir al juego. Y si el dueño le ayuda a levantarse o le echa, se que vará el... José Luis lo está dando todo. Duda entre apoyarse o agarrar las cervezas. Parece que quiere hacer las dos cosas a la vez. Pero atención, con un gesto técnico impecable acaba por levantarse. Aunque parece que va a necesitar unos segundos de descanso. Tiene que tirar de disimulo ahora, Palomo. El dueño está haciendo la cobertura muy encima y no lo ve muy claro, ¿eh? Efectivamente, esa levantada ha alterado el cerebelo y le va a costar recuperar las cervezas. Ese gesto ha sido muy malo, por Dios. El dueño se ha dado cuenta, se retira. Pero no porque lo vaya a dejar en paz, sino porque va a querer verlo con perspectiva. Un movimiento muy bueno ahora del dueño que parece que toma el... Momentos agónicos para España. Vamos, salió ahí, José Luis. La puerta que se aleja. El español que agoniza. Atención, se agarra desesperadamente al bol de palomitas que no puede con sus 87 kilos. Y José Luis será un costazo contra los estantes. Y ojo, porque finalmente cae al suelo él y las ilusiones de todo un país. Que se va a quedar con las ganas de llegar a la final. Queda muy poco tiempo, pero aún puede salir. Vamos, José Luis. Solo tiene que salir por esa puerta, vamos. Se apoya el mostrador solo con las escápulas. Vamos, vamos. Vamos. Vamos.